Una familia residente en el municipio de Puerto Escondido, zona costanera de Córdoba, reportó afectaciones en su vivienda por causa del temblor de 5.3 grados registrado durante la noche de este sábado 29 de julio. Según el reporte entregado por la alcaldesa Edy Torres, se trató solo de daños materiales, pues los residentes del hogar lograron evacuar la residencia antes de que algunas de las paredes y el techo se vinieran al suelo. Hasta el momento esa es la única afectación que registra el municipio por causa de este evento sísmico. En todo caso estamos realizando un recorrido por diferentes poblaciones para verificar el estado de las familias, indicó la mandataria. La familia identificada consta de cinco miembros, entre los que se cuentan los padres, dos hijos y una adulta mayor, quienes se encuentran alojados en la casa de un familiar.